Ya es tarde, no digas nada más, ya sé que es tarde Y para dar mi error, antes que me querías, ahora te quiero yo Recuerdo aquellos labios susurrando en mi al oído, las noches más bonitas contigo he vivido Te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más Me da mi voz y me da como te olvido Porque sin ti me derrumbo, me da cuenta de que Porque sin ti me derrumbo, perdido en este mundo, mi alma lentamente arde DJ Ryan Miles Yo, vengo de mi casa, cuando solo hay un poco de agua Es española y con un club de Cuba Ella la sabe que me activo cuando Yo, cuando subo a la esperanza Mis amigas de vivir lo contrario Tú eres española y con un club de Cuba Soy tatuó, vengo de mi casa, cuando solo hay un poco de agua Un bobo, me da cuenta de que no se me atento de la cama Se me da cuenta de que no se me atento de agua Ella, amatata a tuf место Euch muy bien serve para saber que no se me atento de agua ¡Gracias! ¡Gracias!